Oye, vámonos con Pati Chapoy y Yolanda Andrade. A ver, aquí dijimos, y de hecho hicimos Reels y todo, de la audiencia de primera mano y de Ventaneando, ¿no? Sí. Que, pues, para Mala Fortuna de Azteca y Mala Fortuna de Pati Chapoy y todo su equipo, ese programa ha bajado el rating, ¿no? Y entonces, pues, publicamos el reel y Yolanda, tú sabes que nos siguen todas las redes sociales, igual nosotros. Pues va poniendo un comentario de Chapoy, Pati, hasta la robó, la roba a Pati y le dice, pues, el que no cae resbala, punto. ¡Quiu! Pues traen pique, traen pique. Sí, sí, porque te acuerdas cómo le decía, discúlpate, Patricia. Discúlpate, Patricia. Discúlpate, Patricia. Y nunca que se disculpó la Chapoy. ¿Pati Chapoy nunca se ha disculpado de nada? Jamás en la vida. No, nunca. Es que ella nunca se ha equivocado. No tiene nada que disculpar ni pedir perdón a nadie. Esa risa. Y esa risa. Ahorita que estábamos hablando a propósito de Enrique Guzmán. Ándale, exacto. Entonces, bueno, pues Yolanda se burla de la baja audiencia que en este momento tiene Ventaneando en comparación con su competencia de primera mano. De hecho, se había dicho, fíjate, que ahora que vienen los cambios de programación en abril para TV Azteca, cuando va a entrar Marco Regil, habían dicho que Ventaneando iba a regresar a las 3 o le iba a poner a las 4. No es cierto. Va a ser que se queda en el mismo. Se queda en el mismo horario. No va a pasar. Ok.